Felicitaciones, una victoria más. Costó al final, ¿eh? ¿Cómo se vino Rossi? Sí, la verdad que sí. La verdad que fue peleada. Peleada primero con Facu, que recuperó el auto de ayer para hoy. Y después con Rossi, que tenía más push que nosotros y los utilizó muy bien durante la carrera. Le vinieron muy bien los Pescar también y bueno, nosotros primero en la pelea nuestra, por ahí tirábamos push, que nos quedamos sin ese recurso para el final de la carrera, que sí lo tenía Matías. Entonces, fue difícil, pero bueno, lo pudimos lograr y ganar otra carrera más. ¿Cómo fue la pelea esa en un momento con Aldriguetis? ¿Trataban de no enredarse? Bueno, es así, ¿no? Es tratar de ganar sin el más mínimo roce entre compañeros de equipo y lo demostramos hoy. La verdad que Facu es perfecto en todo momento. Lo mismo yo. Nunca fuimos ni siquiera a la chapa, al roce. Sabemos que somos compañeros de equipo y los dos queremos ganar, pero el que tiene que ganar es el equipo. Así que corrimos de esa manera y se notó en pista. Muy bien por él y por mí. Felicitaciones. Gracias, cariño para todos. Ahí está el testimonio de Pernilla que también se va.